Baby, hoy no vamos a dormir ¿Dónde? ¿Dónde estamos? En el Moloco En el Moloco, que no es poco ¿Cómo te llamas? Carmen Carmen Sara Carmen y Sara, contadme ¿Por qué elegís el Moloco noche tras noche para vuestras trasnochuras? Pues mira, por la música el ambiente que hay y me encanta y el precio está muy bien para bebida, la verdad Pues sí, exactamente Cuéntame, ¿por qué es el mejor Bar de León para ti? Porque el ambiente, lo dice todo hay mucha gente, mucha gente joven y la música es muy guay ¿La música te gusta? La música es muy guay Somos de León, así que sí Somos de León, chica ¡Viva León y viva el Moloco! ¡Viva León, viva el Moloco! ¡Viva! Bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa Son, 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 son Chupa el peso con mi Bom, 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 bom Espero tu Cariño, corazón Tú que tienes un máster en la noche Tú que has visto tanto Cuéntame qué ves en el Moloco de Bueno Familia Todos los que ves por aquí los conocemos ¿Sí? Somos una familia O sea que viene muchísima gente noche tras noche Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado todos los días Aquí con la canalla Ay, cómo me gusta venir aquí Lucas, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Las ganas que tenía yo de volver a tu casa Y yo de que volvieses Bueno, cuéntame esta noche que lo estáis dando todo Piruletas Cuéntame qué pasa aquí hoy Los sábados son un poquito caos La verdad Sí Está esto de bote en bote Está así La verdad que casi todos los días lo tenemos bastante lleno Y es un local que la gente es muy fiel y nos encanta poder divertir y poder estar cada noche así Cuéntame un poquito ¿Qué fiestas tenéis a lo largo de estas semanas? Pues mira, la semana que viene hacemos nuestro décimo aniversario ¡Wow! Y tenemos una fiesta para los clientes que han sido fieles durante muchos años Damos una tarjetita dorada Sí Y tendrán una barra libre de cuatro horas con catering y sorpresitas que va a haber unas cuantas de varias marcas Bueno, pues ya sabéis ¿Dónde estamos? Moloco, calle Calle La Paloma, número 7 Aquí, al ladito de la catedral Te esperamos Venga, vente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!